Muy buenos días, 22 grados centígrados aquí en la ciudad de Monterrey, se mantiene el cielo nublado a la presente hora, tenemos calidad del aire buena, regular, así que nada mal, le compartimos la imagen de webcams de México desde el pabellón M, la vista hacia el poniente nos muestra esta condición de cielo, tenemos condición de lluvia con intensidad variable, sobre todo ligera, llovizna, no en todos lados, anoche se reportó lluvia fuerte, inclusive en algunos municipios, al menos en Guadalupe, tuvimos precipitación fuerte, esto ya camino a la medianoche, mientras en la parte oriental de Nuevo León se observó la actividad más significativa de chubascos y tormentas, al menos al oriente de Cadereyta, en torno a la carretera de la autopista Monterrey-Reinosa, algunas tormentas generando caída de granizo, numerosas descargas, por supuesto, y también una que otra tormenta con rotación, al menos lo que sugería el radar, este radar es de la noche del día de ayer, al sur del municipio de China, aquí una de estas tormentas con posible rotación, quizá dando pie, sin confirmarlo, algún tornado afectando principalmente zona rural, toda la actividad avanzando principalmente hacia el oriente, manteniéndose lejos de la zona metropolitana, aunque aquí en la metrópoli regia también tuvimos condición de lluvia, también en la región citrícola, cerca de Montemorelos y de Linares, algunos chubascos brotaron, la actividad inestable claramente se ve en la imagen satelital, chubascos de corta duración, duran unas cuantas horas, a lo mucho, y luego se disipan, una vez llegó la madrugada este martes, y la nubosidad ha ido de más a menos, hoy hay alto potencial de tormentas severas en la parte norte de Texas, en el llamado Panhandle, de cinco hay escala cuatro, así que hay que estar pendientes a numerosas tormentas severas con tornados, caída de granizo, viento fuerte por este sistema frontal, la proximidad de una línea seca que marca la diferencia entre el aire húmedo del Golfo de México, que es aire cálido, y el aire cálido también pero seco que tenemos hacia el oeste, también otro sistema frontal por acá, hay una baja presión en la atmósfera superior que se va desplazando y que va a ayudar a detonar todas esas tormentas severas, que también parte de esa actividad, quizá en una escala menos delicada, se prevé también en la parte centro y sur del estado de la estrella solitaria, mientras aquí en Nuevo León eventualmente se va a infiltrar aire más seco, hoy, mañana y el jueves tendremos condiciones más estables como veremos en este pronóstico de nubes y lluvia, esta mañana cielo mayormente nublado, cede la nubosidad, se reduce la cobertura nubosa hacia la tarde, medio nublado, incluso parcialmente soleado con ambiente bochornoso, lluvias y tormentas en gran parte de Texas, nubosidad severas en el norte, actividad más más riesgosa hacia el panhandle, mientras en la noche aquí en casa tendremos algunos chubascos de corta duración, brotan pero se disipan en la madrugada el miércoles, mañana va a dominar el cielo parcial a mayormente soleado, no hay lluvias mañana en el pronóstico y suben las temperaturas máximas en los bajos a medios treinta, el jueves tendremos nubosidad temprano, sol parcial por la tarde y luego hasta la noche, esto es antes de las serenatas del 10 de mayo, aparecen las lluvias de manera ocasional, va incrementándose la probabilidad de precipitación, esto por la proximidad de un sistema frontal en Texas que se va a mantener estacionario y va a darnos lluvias posibles viernes, sábado, domingo, por lo menos. Para hoy en Monterrey, martes, nublado variable al mediodía, veintisiete grados, treinta será nuestra máxima alcanzar, medio nublado a parcialmente soleado, bochornoso por la noche, chubasco helado posible, treinta por ciento es la posibilidad, veintiocho a veinticinco grados centígrados, así que nada mal, la salida del sol a las siete de la mañana en punto, la puesta veinte horas con quince minutos, total de luz de día trece horas con dieciséis minutos, la próxima fase lunar, cuarto creciente, entra este sábado once de mayo, a las veinte horas con doce minutos, las máximas en la entidad, en el orden de los treinta y uno a treinta y dos grados en Montemorelos y Linares, treinta y tres en China, treinta y uno en Anahuac, las máximas en municipios limítrofes con Tamaulipas, dependen de si la lluvia pudiera extenderse un poquito más hacia Nuevo León, como lo indican algunos modelos de pronóstico, en la parte noreste del estado, son posibles algunos chubascos, incluso por la tarde, y eso va a frenar las máximas, para hoy en Monterrey, treinta grados, treinta grados, sol parcial, bochornoso, viento del este a noreste de cinco a veinte kilómetros por hora, veinte por ciento el chance, sobre todo hacia la noche, y así los próximos días, mañana y el jueves, mucho calor, máximas de treinta y tres a treinta y cuatro, mucho sol, tiempo estable, mínimas de veintiuno a veintidós, ya por la noche, en vísperas del diez de mayo, nos descartamos, lluvia ocasional, viernes, sábado, domingo, actividad aguaceros con tormentas eléctricas, posibles en diferentes lapsos del día, puede ser fuerte la lluvia, mínimas, vea, las veinte grados, diecinueve, mañanas frescas y tardes apenas de veintisiete a veintiocho, incluyendo el día de las madres, que parece estará nublado con tiempo inestable, y apenas cálido el ambiente, si es que la lluvia y la nubosidad lo permite. Mucho ánimo, buen día, pasenla muy bien, cuídense. ¿Qué es lo que se hace?